Importante que tenemos a esta hora de la mañana, precaución porque si le mostramos recién Calzada Roosevelt está bastante congestionada, ya Byron Morales tiene un enlace también desde aquellos sitios donde más congestionamiento vehicular. Ahí a esta hora del día, como estamos viendo, el tránsito está muy lento, hay que circular con precaución. Y con mucha paciencia, pues espera congestionamiento durante todo el día. Estamos viendo las imágenes de la Calzada Roosevelt, que sí está fuertemente congestionada, el carril reversible está habilitado todavía hasta las 8 de la mañana, así que lo puede considerar si va a pasar por este punto. Ya enseguida tendremos diferentes enlaces en otros puntos de nuestra ciudad capital con actualización y escucharemos qué realmente está sucediendo en estas localidades. Mientras tanto, hay más información para compartir con ustedes en casa. Y ahora tenemos la actividad deportiva, así que Crista tiene lista la información. Este fin de semana se va a realizar la cuarta fecha en la Liga Española de Fútbol y donde el Barcelona va a buscar aumentar su ligera ventaja en la tabla. Además, le contamos que el domingo se correrá el Gran Premio de Shanghái en la Fórmula 1, así que hay mucha actividad para que usted esté muy bien entretenido. Este fin de semana se realizará la cuarta jornada de la Liga Española de Fútbol y en la misma el Barcelona buscará mantenerse en el liderato, aunque solo dos puntos tiene de ventaja sobre el Real Madrid, el Celta de Vigo, Villarreal y el Eibar como sus escoltas. El sábado a las 8 de la mañana el Real Madrid recibirá el Granada, mientras el Eibar se enfrentará al Atlético de Madrid al mediodía. El domingo a las 4 de la mañana el Sevilla se enfrentará al Celta de Vigo y a las 10 el Villarreal será rival del Atlético de Bilbao. Y a las 12 y media del día el Barcelona se enfrentará al Levante. Este domingo se realizará el Gran Premio de Singapur, la décima tercera de la temporada en la Fórmula 1 y donde Lewis Hamilton parece encaminado al título. Hamilton lidera la competencia con 252 puntos y 7 victorias, mientras su compañero de escudería Nico Rosberg marcha en el segundo lugar con 53 puntos de diferencia y el tercer lugar le corresponde al alemán Sebastián Fetel con 178 unidades. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Por terminar el recorrido deportivo nacional e internacional aquí en BLM Noticias. Bueno, muchas gracias, Crista. Y bueno, como decíamos, atención a toda la gente de Quetzaltenán, un lugar donde llegamos con nuestro programa, donde hay gente muy querida, por supuesto, que todos los días nos sigue y donde estamos muy preocupados por saber quién iba a ser el futuro administrador de un lugar que necesita muchas reformas, ¿verdad? Exactamente, que nosotros hemos sido testigos de las necesidades que tiene toda la gente que está habitando en esta importante ciudad y por eso decidimos también invitarlo a nuestros estudios. Bueno, y es importante destacar que, bueno, por primera vez participando activamente en una candidatura llega a la alcaldía con 22.940 votos por el Partido Encuentro por Guatemala. Y hoy está con nosotros Luis Fernando Grijalva Minera, el alcalde electo de la cabecera en Quetzaltenango. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias y muy buenos días a todos, especialmente a todos mis queridos hermanos quetzaltecos y quetzaltecas, pues para mí es un gran gusto estar aquí en Guatevisión. Bueno, usted ya había fundado o participado en este movimiento por la transparencia en Quetzaltenango con los ciudadanos. Cuéntenos, esta fue su primera participación en una actividad política o que tuviera que ver con temas de Xela. Cuéntenos un poquito de su trayectoria en relación a esta participación y en su involucramiento en la realidad de Xela. Bueno, cuando uno empieza a ver toda la situación en la que está cayendo la ciudad y el municipio, pues dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando? De esta manera empezamos a ver algunas anomalías en ciertos temas, como la energía eléctrica, que era el tema con lo cual nos empezamos a organizar. De tal manera que, pues, vimos la necesidad que hay que empezar a hacer los rastreos de todos los acontecimientos y obviamente buscando una transparencia, que es lo que realmente, pues, en nuestro país hace falta, ¿no? No solamente lo hemos visto a nivel de ejecutivo, pero también a niveles de municipalidad. ¿Te sorprendió el resultado? Un poco, un poco porque sí teníamos nosotros en nuestros análisis y consultas de opinión, pues, teníamos nosotros por ganarlo, aunque también hubo un poco más de votos de los que nosotros hubiéramos pensado. No se esperaba entonces ganar. ¿Se escuchaban nombres ya conocidos dentro de la política, muy mencionados también en Quetzaltenango, que a lo mejor en las encuestas salían en los primeros puestos? Bueno, lamentablemente con toda esta situación de nuestro país y el sistema político guatemalteco, las encuestas también fueron manipuladas. Entonces, eso lo demostramos hoy, lo dijimos en alguna oportunidad, que habían sido manipuladas. Sin embargo, pues, el resultado final es lo que es la encuesta final. Y entonces, el problema de manipular una encuesta es decir, miren, si estos van primero y segundo, ¿para qué va a desperdiciar usted su voto? Votando por alguien que apenas lleva votos. Entonces, esa es la manipulación. Yo creo que dentro de la misma ley electoral y partidos políticos de que se quieren hacer las modificaciones, debe de ir también esta parte para que no se aprovechen de la buena fe de las personas. Hay muchísima esperanza, y lo debemos decir por parte de toda la población, de la cabecera, de un lugar tan próspero. Son cuatro años los que usted tendrá por delante, pero se está enfrentando, si hacemos sumatoria, entre Jorge Barrientos y Orlando Quemé, aproximadamente de 20 años, ¿verdad? De los 12 de Barrientos, más los anteriores. Usted va a enfrentarse a un gran reto ahí, llegar a ordenar, a reestructurar a nivel administrativo una comuna que muchos consideran que se ha quedado estancada en los últimos años. ¿Cómo va a enfrentar ese reto justamente en estos cuatro años que tiene por delante? Bueno, uno de los principales retos es modernizar la administración. Realmente hay todavía métodos que se vienen utilizando desde hace 20 o 30 años. Hay reglamentos, por ejemplo, de tránsito. El último reglamento tiene 30 años, cuando todavía no existían ni siquiera los microbuses dentro de la ciudad. Los reglamentos acerca de todo, ¿verdad? No ha habido esa modernización. Y también dentro de la administración, todavía se utilizan muchos libros, anotar, dar tarjetitas. Entonces, toda esa situación hace que no fluya una administración correcta. Esto ha venido a hacer que los vecinos, cuando ni necesitan hacer un trámite, pues es demasiado largo. Y eso los desespera y al final de cuentas, pues no se les cumple. Sabemos que, y hemos escuchado a quetzaltecos que están inconformes con muchos proyectos que a lo mejor alcaldes anteriores habían prometido y que definitivamente no cumplieron. Hay problemas de drenajes, de basura. Vemos las calles también en muy mal estado. ¿Usted ya tiene un plan de cómo va a actuar en estos puntos importantes? Y también quiénes van a conformar su equipo de trabajo en una municipalidad que también ya tiene gente trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, esa es una parte muy complicada. Nosotros hemos hecho ese análisis porque la verdad es que necesitan millones, miles de millones de quetzales para poder resolver. El problema de las inundaciones, como bien lo decías, las inundaciones, la movilidad humana, una gran deuda millonaria con el INDE, el problema, también hay problemas de seguridad, que también ese es un tema que más que todo es de gobernación, pero que también como municipalidad hay que hacer alguna, tomar algunas medidas. El problema, todos estos problemas, como decía en un chiste de Mafalda, me recuerdo que le decía a Manolito, ¿y cómo vas a resolver esos problemas? Los problemas económicos. Los problemas económicos son muy fáciles de resolver, pero ¿cómo? Con dinero. Y si no tenemos el dinero, no podemos nosotros resolver ningún problema. Hay recomendaciones de estudios muy serios que lo que hay que hacer es sanear las finanzas municipales. Empezando por ahí. Empezando por ahí, porque no se sabe cuánto entra a la realidad, cuánto sale. No hay un control, los sistemas de informática también son obsoletos, son muy lentos. Y de tal manera que también ha habido falla en el cobro de arbitrios, en el cobro de las tasas, incluso también, por ejemplo, UCI. Y hay una serie de situaciones que no permiten. Lo que hay que hacer es sanear esas finanzas. Ese es un gran reto también. Es un reto muy importante. Hablando de dinero, de presupuesto, en el tema energético, esta gran deuda, por supuesto, que fue uno de los tantos temas achacados a la administración o a la última administración de Barrientos, es un tema que tendrá que resolver también, ¿no? Definitivamente. Entre otros tantos, yo sé que le esperan una gran cantidad de temas. ¿Cómo los va a priorizar? ¿Cuáles serán esos ejes centrales que usted va a decir? Con estos quiero empezar a trabajar. Tenemos que hacer la primera visita al INDE para determinar realmente la deuda, para poder tener nosotros esa plena seguridad de tener la energía. Sin energía no se mueve nadie. Claro. Y la energía hay necesidad no solamente de mejorarla, sino que también necesitamos que aumente. Actualmente el INDE nos vende 46 megavatios, pero para poder desarrollar el municipio de Quetzaltenango vamos a necesitar por lo menos aumentar las 60 o 75 megavatios, porque entonces así es como vamos a invitar que lleguen nuevas empresas para que pueda haber inversión. Claro, claro. Sin embargo, el INDE ha dicho, bueno, hasta aquí nada más, nosotros no damos un solo megavatio hasta que no se resuelvan los problemas estos. Ahí precisamente es donde hay que empezar ese trabajo. Obviamente los vecinos de la zona 2, que ahora ya no es solamente la zona 2, sino hay zona 1, zona 3, zona 6, zona 7, donde hay inundaciones también necesitan resolverles el problema, porque media vez empieza a llover y hay un síndrome ahí de miedo, todo el mundo ya no duerme, va esperando a qué hora va a subir el nivel del río y a qué hora empieza la inundación para salir corriendo. Entonces, esa también es otra de las situaciones que necesitamos resolver, pero básicamente estamos cifrados en que hay que sanear las finanzas, ¿para qué? Para devolverle la confianza a todos los vecinos de Quetzaltenango y decir, bueno, cuando nosotros podamos pedirles una ayuda, pues ellos no la van a brindar. Son muchos retos, sin duda, ¿verdad? Ya vimos entonces que las finanzas definitivamente es el paso número 1. ¿Cuáles son las prioridades entonces que tendrá usted en el mediano plazo luego de este primer paso que usted nos menciona? Bueno, también es la parte de la administración, ¿no? Dentro de la administración, después de 20 años, pues también necesitamos hacer esos cambios. Esto va a agilizar también mucho todos los trámites para que los inversionistas puedan llevar capitales. Necesitamos también activar la economía del municipio, pero para activar esa economía del municipio necesitamos tener un clima ideal para que todo el mundo invierta. Claro. Incluso hay personas en Quetzaltenango que están dispuestas a invertir, o sea, que van a ser inversionistas locales. Es que es un lugar próspero. Muchos dicen hay que ordenar la ciudad, ¿verdad? Porque con las últimas administraciones ya veíamos gente que realmente merece trabajar, por supuesto, con sus kioscos, con sus espacios, pero ya estaban invadiendo un montón de lugares públicos. O sea, como que muchos achacan a Barrientos, que fue muy permisivo con mucha gente y que desordenó mucho una ciudad que turísticamente tiene muchísimo potencial. Nos llama mucho la atención que en este caso, y esto contado como anecdótico por algunos vecinos, que su campaña fue muy modesta, que usted iba casa por casa repartiendo tarjetitas, eso nos lo cuenta una querida vecina de Xela, Verónica León Regil, que usted de una manera muy particular, que es un vecino muy conocido, muy querido en Xela, y logra llegar a la alcaldía. Es decir, que usted además llega con una expectativa y con un voto esperanzador, digamos, de muchísima gente. Esa es una gran responsabilidad, ¿verdad? Muchos compromisos. Yo creo que sí. Ayer me decía la presidenta de una de las cámaras y me dice, mire Luis, la verdad es que la expectativa, la esperanza es muy grande. Porque cuando alguien pudo haber ganado, bueno, que llegue y no importa, y si hizo algo de más, pues se le aplaude o lo que vaya haciendo. Pero cuando las personas tienen esa esperanza en alguien, la expectativa es muy grande y entonces aquí el peso aumenta. Realmente, pues tenemos toda esa inquietud, todo ese deseo de poder resolverlo. Y la buena noticia es de que hay muchas personas de Quetzaltenango que en esas caminatas, en esos diálogos personales... Se habrán querido sumar a su gestión y de alguna manera ayudarlo, ¿verdad? Claro, ellos están con todo el deseo de trabajar. Están compenetrados en que todos vivimos en Quetzaltenango y cuando uno vive en un lugar, tiene que participar. Y hoy la participación en Quetzaltenango, pues realmente fue muy grande porque se llega por primera vez, pues casi a un 71% de personas que llegaron a las urnas y eso, pues es muy bueno. ¿Ya se reunió con Marrientos? Solo tuvimos una plática de un par de minutos por teléfono en el cual acordamos de que el próximo lunes a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en el despacho municipal para empezar a hablar sobre la transición, trazar una hoja de ruta de cómo es que vamos a llevarla y también de todos los actores que van a participar. Un triunfo también sin duda del partido Encuentro por Guatemala a quien por lo menos aquí también en la ciudad capital le dan su voto de confianza a los diputados que llegan al Congreso, trabajan en conjunto también, me imagino. Bueno, definitivamente cuando yo me integro al partido Encuentro por Guatemala es porque tenemos la misma ideología, el mismo pensamiento.